Vale, fíjate, voy a ver que hago aquí A ver, voy a quitar el carry Estoy con Osito Osito es el flaket otra vez, ¿no? Dios, me estoy mirando muchísimo Ah, se luce en top Voy a tener que coger algo de apete Soy Nidale, voy a sacar Nidale Me gusta Nidale con tantos carries Tío, no sé, tenía un buen talón Es que, tío, el medio, siempre digo lo mismo, tío El medio es la línea más importante del juego Yo creo en solo, y más en estos ceros Es como el medio te proporciona mucha presión, tío Y si el medio va bien, el jungla va bien Eso es ley de vida, tío, es ley de vida ¿Es la misma Shibana de antes? Sinceramente es que no me acuerdo Es muy raro ver dos Shibanas seguidas, ¿no? Si es la misma de antes No sé, tío O sea, es un chaval con 50% de winred con Shibana Y espero que el top liner gane, sinceramente Es un pick que no me gusta mucho, Lucian Tok No es cara una hueá Tenemos un equipo de 3 carries y 2 supports Así decirlo Tiene que jugar mucho en torno al top, eh Sé que voy a empezar en azul Voy a hacer full clear Voy a hacer full clear y empezamos en azul y tal Voy a limpiar las gafas, tío Que tengo algo que me impide ver correctamente Espero no morir porque no veo nada ahora mismo Pues no lo he quitado Hostia, ¿qué hago parado ahí? Eh, tío, no veía, tío Y estaba parado O sea, he clicado Os juro por mi vida Que he clicado en el azul Y no he vuelto a clicar en nada más Me quedo pálido Nice gank Esto está muy bien, eh Vale, ahora Sí que estoy fuerte Ahora sí que estoy fuerte Vale, la Kaylee va muy bien, eh Sinceramente La Kaylee yo pensaba que iba a estar peor Mira, otra vez la Shibana pillando wave de medio Va a taxear, tío Uf, los que van mal son los de bot, eh Hostia, supida Esto tengo que ir No, y me he clickeado eso No me jodas Es que no me lo puedo creer Nah, tío No puedo bankear Jungle gap 7-3 perdiendo Shibana 0-1-0 Pues igual que el game anterior, más o menos Una kill más, una kill menos Tenemos Kaylee Tenemos Nidale Tenemos Ashe Tenemos Lulu ¿Y si dejamos de trolear en Erly Y nos focuseamos Y ganamos el late? ¿Qué es lo que tenemos? Pregunto Pero lo que más que ahora Tío, la puta Oriana Le está dando la presión necesaria Para que se iban ahora A pesar de ir 0-1-0 Y que yo escalo mucho mejor que ella Y estoy más fuerte que ella ahora mismo Da igual Porque se va a hacer el drake ¿Sabéis? Es lo que os digo del medio siempre Vale Ha tenido la ulti Y mi básico no se ha casteado Pero menos mal Prefiero que la que se la lleve Sinceramente Yo no veo muy bien Como podíamos sacar aquí la kill Sinceramente Pero tío Si es que están tipeando aquí Yo pensé que estaba Shivan aquí Loco Y está la puta Shivan En su jungla AFK Farm Y han matado a mi Botlin aquí Tío Me ha caído a Botlin supongo Pero es que no sé Tío Como sabía que eso iba a salir mal Tío os juro que pensé que Shivan Estaba dipeando aquí con ellos Digo Bueno ya está Yo que sé Tradeo kill ahí ¿Sabes? Mata a la Oriana Aunque tardo un poco en chasearla Es free kill Y ya está ¿Sabes? Y luego ya me he pirado Pero no La puta Kaylin sigue ahí ¿Eh? What? Y esta Shivan Y esta Shivan Tío una coña Con sus equipos ¿No te dais cuenta? ¿Se puede quedar AFK jungla? Que da igual ¿Sabes? Aquí va a venir la Kaylin primero Con algo de suerte se lo come Tío La Kaylin y hace face check ¿Sabes? Ahí va a perder bastante La Kaylin Hostia no me jodas A tiro TP Le he metido la Q mal Menos mal tío Ha seguido con el TP A pesar de todo lo que está pasando Tío Adivinad dónde está Shivan AFK jungla Y siguen Nos siguen ganando en kills ¿Eh? ¿Qué pasa? Que la cabrona escala Ah no La cabrona escala Hombre No es tonta La cabrona escala Que flipas Claro, claro Luego te meten unos bolazos Que te destrozan Pero yo qué sé tío No debería estar pasando esto ¿Entendéis? No me he chorroado Me lo voy a hacer Tercer ítem Es raro Hacer la de tercer ítem Pero me gusta mucho ese ítem Aunque tarde un poco más en escalar No me importa mucho Me he rusado el Grial Es que el Grial es muy importante Contra Shivan Y en general con doble de carry Es importante Este tío se cae aquí 100% Nice Buena Q Joder Es que voy en morfín tío Vale, quiero hacer de drake Porque tienen un drake ya Sinceramente este drake es importante Aparte que es un oceánico Que es el mejor drake yo creo Pero no quiero que se pierde el alma Sinceramente Va a ser Un alma pocho Me da rabia eh tío Como esta Shivan a 1-2-0 Gana el game tío Es que volvemos a lo mismo tío O sea Ha estado en una kill Una triste kill Casi la mía por cierto Aquí Suicidándome Y su equipo ha pillado 13 kills Sin ayuda del jungla 13 kills loco Que cabrona tío Que guarra Bueno se ha suicidado realmente eh Se ha suicidado para matarme Para pillar el shutdown Una lanza ahora mismo Gente Y le desconecto el PC a la gente eh Para la hora me hago liche Estoy volante Es que me he hecho la roa De segundo ítem Pero realmente es que da igual eh Porque Muy tan fedeado que es que da igual Sinceramente Esa lanza Era 60% de la vida Estoy haciendo aquí un poco de cover Me acuerdo que va a haber una pelea Efectivamente Madre 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 Tantita Papá Mira como le cura eh Mira Pum Mita de vida Ni dale fedeada a Dings ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meto otra por aquí Ahí va Papá 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 Otra por aquí Ojo Otra por aquí abajo Otra por aquí abajo De la casita De la casita De la casita Papá Papá Te comes la trampa Papá 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 Let's go I'll take it boys Quiero vaquear Quiero vaquear Fueita de acá Vale vamos a Hacernos botas estas Vendemos esto Evolucionamos esto Y esto por aquí Vale Me tenía que haber hecho el mejai antes Pero bueno Lancita 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 Poggers La killing está hard tilteadísima Están a pecar Nada Es que no sé Si este game no lo ganaba Chat O sea Este game me mecía a nada Mira como la curo Papá 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 Oh dios Ahí la ha liado 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 La ha moldeado La ha moldeado Terminado Por favor Terminado Nice Mati 16 Tío Este game ha sido Peter Jungle Pero Peter Jungle Pero brutal Es la misma semana De antes Tío ¿Te das cuenta? Que en el game anterior También Debería haberse lo ganado Pues sí mejor Tío O sea El game anterior Lo hemos perdido Por medio Tío Porque es lo que os digo siempre Si el medio Va bien El jungla va bien Es que es instantáneo Eso En esta partida Yo tenía una Kaile Que iba bien No iba mal Estaba formando muy bien Estaba presionando Soriana estaba jugando bien Pero no iba 80-0 Como el Talon Subtitulado por JnK Subtitulado por JnK ¡Suscríbete al canal!